Barrio, barrio mío, barrio el viejo, entre mil recuerdos viejos, cuantas cosas muertas. Ayer, inquieto de estudiante, en la orilla fascinante de mi alegría, de mi risa y de mi pena, y de la muchacha buena, que fue mi primer amor. De gente que ponga en esta esquina, a esa ropa golondina, que fue mi arma de cantor, y al volver, cuando todo se ha ido, como nunca yo he sentido, la caricia del dolor. Quiero caro y el vestido, Alfonso, Enrique y yo, si siempre fuimos en equipo, más parejo que seré. Me encundí a toda vereda, en el Palacio Colón, todo mismo por la tarde, al salir de la función. Y yo, que fue lo chulcado, y el cachito, y el café, en la misma vieja mesa, donde mi sueño dejé. Ha pasado tanto tiempo, y el recuerdo que se va, y perdónenme muchachos, pero estoy sin tu vida. Buenaventur en el tiempo de grabación, y en su época, Y en su época, Barrio, Barrio mío, Barriotito, Entre mis recuerdos viejos, cuantas cosas guardas tú, sueños, inquietudes estudiantes, en la unidad fascinante, te haré juventud. Calles, de mi risa y de mi pena, y de la muchacha bonita, que fue mi primer amor, déjeme, que vos, que me sentinas, a esta loca colorita, que fue mi madre cantor. Y al volver, cuando todo se ha ido, como nunca haya sentido, la caricia del dolor, que no caiga el venido, al bolso en rígido, siempre que nos seguimos, hasta el marido de Dios. El busqueando la vereda, en el paseo, el domingo por la tarde, al salir de la producción, que le vuelvo a chistar. Y el cachito, y el café, en la lima que pa' ver, que acabó, y mis sueños en mí. Ha pasado tanto tiempo, y el recuerdo me hace mal, y perdónenme muchachos, en el entonces de mi mental. Ha pasado tanto tiempo, y el recuerdo me hace mal, y perdónenme muchachos, pero estoy sentimental. Gracias. 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 Gracias.